Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Salomón le dio su mano en matrimonio, créanlo o no. Y es curioso porque poquito antes habla de Ofir, Afar y el oro ante Ofir. En este tiempo vemos que Salomón había perdido la cabeza en que estaba completamente enfocado en las cosas que no son de ya. En construir un palacio lleno de riquezas. Estaba en ese punto en donde su sabiduría había sido transferida porque he aquí que alguien más llena de sabiduría, alguien quien es sabiduría, se presentó ante a él para juzgarse a sí misma más justa que él. Y con el tiempo Salomón empezó a hacer tratos con, se casó con la hija de Faraó, la tomó por, no se casó con ella. La tomó como mujer, es decir, más como una cualquiera, no decir cualquiera, pero por relaciones a su ventaja. Hizo trato con Faraó, hizo trato con Egipto a través de tomar su hija. Entonces vemos la corrupción, empezó a adorar ídolos, empezó a hacer cosas que pues ya no importan porque la fuerza fue transferida a Etiopía a través de la reina de Seba. Ahora hay tantos detalles, o sea, acerca de esto. Tenemos que mencionar algo muy curioso. En todo el Antiguo Testamento hay dos usos de la palabra reina. Dos usos solamente. Veamos que se alarga la presentación, más es importante tomar el tiempo para repasar todos estos detalles. El título reina en el Antiguo Testamento aparece bajo dos traducciones, es decir, en el hebreo se expresa en dos diferentes formas. Hay dos usos para la palabra reina. Y solamente encontramos que la palabra reina inicia el uso de ella en Reyes, en Libro de Reyes. Y en Crónicas, creo que se encuentra otras cuantas veces, y una que otra vez en Los Profetas. Es muy significante porque esas dos palabras para reina son utilizadas en distintas formas. Vean aquí, para la reina de Seba, la palabra es Malca, tipo como Melek, que viene siendo rey, mensajero, ángel. Malca es la palabra en hebreo para reina. Y dice la significancia, usado de las esposas, dice, pero yo creo que es de la esposa de Salomón, que es de sangre, de raza, disculpen, que es de sangre, sangre regal, real. O sea, de un linaje de sangre de reyes, pues, opuesto a sus damas, opuesto a las muchas otras mujeres que solamente tomó. Entonces sabemos que la reina de Seba era algo diferente. Realmente, su intención era probarlo con preguntas acerca de la fama, en el conocimiento del nombre del verdadero Dios, Jehová, Yahweh, él quien es, el que es, ella quería saber quien es. Y fue a obtener esa información. Y vemos en el verso 13 que Salomón le dio a la reina Seba todo lo que quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio, como de mano, la tomó de mano del rey Salomón. Y la palabra en el hebreo para mano es Yad, y en el inglés no traducen mano. Bueno, dicen que tomó su, 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 dicen otra palabra, no tengo una traducción para ella, pero, pero sabemos que en el hebreo es Yad, tomó su mano. En otras palabras, un matrimonio. Y la palabra malca, que es el hebreo para decir reina, solamente es utilizada esa palabra en relación a la reina de Seba, en ningún otro lado, a ninguna otra persona, a ninguna otra mujer. Solamente la reina de Seba, se utiliza en el hebreo, esta palabra malca, que significa, el usar malca, es esposa de Salomón, de raza pura, no pura, raza de real o regal, de reyes. Y este nombre es para oponerse a la idea que, que Seba solamente es una cualquiera, como las muchas otras que tomó. Pues en la Biblia, en el Antiguo Testamento, solamente la reina de Seba es describida con este título, malca, se va, malca, se va. Ahora, antes de ir a un detalle muy significante, tenemos que presentar el otro uso de, en el hebreo, para, para distinguir un, una mujer de categoría reina. El otro uso es, de hecho, déjenme dirigirme a las notas porque, no acuerdo, no me acuerdo con, ok. El otro uso, para describir una reina, una reina y solamente ocurre unas cuantas veces también. Bien, la palabra es, veamos aquí, veamos aquí, no la encuentro. Es en relación a Gabriel, como habíamos mencionado, que hay una conexión curiosa. Veamos aquí, veamos aquí, no lo, disculpen por eso. La palabra es, gebi, gebirra, o gebirra, como dicen los judíos esos quienes no son. Gebir, gebirra. Disculpen, es que agregué las dos pronunciaciones. Gebirra, o gebirra, y significa una mistress, una señora, no una señora, de hecho, es, jagar es la mistress de, 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 de sarah. Es decir, que es, que sarah es sobre jagar. Esto es lo que representa esta palabra. Gebirra, o gebirra. Una, una, una dama solamente que tiene por, por encima de ella, una señora. Hubiera buscado las traducciones para estas palabras, sin embargo, no lo hice. Bueno, sin embargo, Gapar, significa trabajar, sierva, y prevalecer, se podría decir. No sé por qué dice esto, pero, trabajar. De hecho, es más, vamos a olvidar el hebreo. Porque en el, en el, en el amjarico, Gepre, tiene en relación con tierra, con trabajar la tierra, la fuerza para trabajar las cosas naturales. Se podría decir, prevalecer, eh, entre el hombre. Ser fuerte, trabajar la tierra. Trabajar lo terrestial. Prevalecer, prevalecer en, en lo terrestial, en lo de la tierra. Y esto da una perfecta, eh, descripción como, Malka, es, es diferente. Es un, uso de reina diferente y superior. Y ahorita vamos a ver por qué. Así es que, por eso habíamos mencionado, previamente, que es significante que a María, se le presentó, Gabriel, la fuerza, del trabajador de la tierra, a declararle a él, que ella iba a ser, escogida arriba de las damas. Ella iba a ser madre, por la voluntad del Espíritu Santo, del, del Hijo del Dios viviente. Exaltando a la, quien fue menos, arriba. Y quien haya sido arriba, traiéndolas hacia abajo. Y esto sucede cuando se alza la cruz. Es como alzar, o, o construir, o levantar, el tabernáculo. Igual la cruz. Y todo lo que fue alto, es traído hacia abajo. Y todo lo que estuvo abajo, es exaltado. La gracia y la misericordia, de nuestro, Dios, Jehová, quien entregó a su Hijo, un propio sacrificio, por nuestro bien, por nuestra salvación. Bueno, encontramos, la conexión con Gabriel, es interesante. Lo que queríamos mencionar, es que, en el Antiguo Testamento, el único uso, en la palabra, Malca, la palabra, en el hebreo, Malca, que significa, reina, esposa de Salomón, quien es, de raza, digna, de reinar, de raza, regal, o real. Y, solamente, esta palabra, es utilizada, en relación, a la reina, de Seba, de Sheba. Y, esta otra palabra, que significa, que también es utilizada, como reina, en el Antiguo Testamento, jamás es utilizada, para describir, la reina Sheba, sino, para describir, otras reinas, que tal vez, hayan triunfado, o sean fuertes, en la tierra, en las cosas, que son la voluntad, de esta tierra, del hombre, en laborar, como es Gebre, laborar la tierra, trabajador de la tierra, sin embargo, lo que es voluntad de Ya, es, voluntad de Ya, y nadie puede interferir, en esas cosas, Salomón, no fue la voluntad de Ya, Menelí, que el primero, fue la voluntad de Ya, ¿por qué? Porque, no es, a según, la, o sea, estas cosas, no son según, la carne, ni lo físico, sino, la promesa, por elección, y elegidos, al recibir la promesa, si recuerdan eso, en los estudios, esto es, Israel en espíritu, y en verdad, quien recibe la promesa, a través de la elección, elegidos, para recibir esa promesa, eso, nos lleva, a la misma historia, que hemos estado presentando, que no es, que color sea tu carne, no es, quien es tu papá, es, y es la voluntad del creador, y Ejová, nuestro Dios, presentarte, y escogerte a ti, personalmente, llamarte fuera de la oscuridad, para que recibas, por elección, las promesas, que fueron predestinadas, a tu cuenta, desde antes, que el mundo, fuera creado, esto, es, esto, es lo que distingue, la reina de, Shiva, y su unión, con Salomón, y Salomón, y sus muchas otras mujeres, la carne, no beneficia nada, mas el espíritu, es exaltado, porque es la voluntad, Rastafari, el quien es, la cabeza, a quien seguir, el que es, quien él es Dios, entonces, para, bueno, creo que deberíamos finalizar, ya se alargó bastante, la comunicación, sin embargo, esperemos que haya sido de ayuda, es interesante, de muchas diferentes formas, las escrituras, si uno busca, y divide la palabra, en espíritu, y en verdad, correctamente, encontramos muchas señales, que nos dirigen, a llegar, a la única conclusión, la cual, los ojos de aquellos, quienes ven las cosas, en un sentido superficial, pues no podemos esperar, que lo reciban, y tenemos preparado, presentaciones, para hablar acerca de eso, pero no es para que todos, seamos, encarcelados, en ese nivel, es para que, crezcamos, y empiésemos, a recibir las cosas, que no se ven a primera vista, esta es la voluntad, de nuestro creador, sin embargo, cada quien tiene, la libertad de decidir, por sí mismo, hasta que nivel van a llegar, la oportunidad, está abierta, para todos, en Cristo Jesús, eso sí, es muy claro, entonces, para agregar a esto, que significa, Shiva, Shiva, significa, juramento, significa, promesa, significa, un pacto cumplido, que, que nos puede decir esto, que la única reina, autorizada, por la voluntad, del Espíritu Santo, siendo la voluntad, del Dios, creador, todopoderoso, sobre todas cosas, en la tierra, y en el cielo, que ella, es quien escogió, para, recibir, y dar luz, a él, quien va a sentar, sobre el trono, que representa, el trono de David, que representa, en la tierra, el trono de Dios, en Etiopia, la reina, de la promesa, quien es, la reina Shiva, la reina del pacto, la reina del juramento, la reina de, 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 la profecía cumplida, se puede decir, porque, se va a hacer la voluntad de Yah, y el hombre no puede, interferir, en eso, haya apuntado David, a quien haya apuntado, es la reina de Shiva, de hecho, el nombre Salomón, significa sabiduría, dicen unos, pues, he aquí, hay un misterio, busca tú, sabiduría, sabiduría, es la reina de Shiva, es el pacto cumplido, la reina de la promesa, elegida, predestinada, para, recibir esa promesa, llevarla a Etiopia, guardarla, preservarla, para hacer un testimonio, a nosotros, en esta generación, y condenar, aquella, quien rechazó Cristo Jesús, y para agregar a esto, veamos aquí, que la autoridad, si algunos dicen, pues, Cristo Jesús, es, es, todo, sí lo es, sin embargo, eso no, hace, nuestro padre, Jalí Selassie I, un mentiroso, para nada, y, por cuál razón, es necesario dirigirnos, a, al libro, de, Nuevo Testamento, vamos a dirigirnos, al Nuevo Testamento, Santo Evangelio, según San Mateo, y ya para finalizar, tenemos dos, de, unas escrituras, que tenemos que repasar, de una vez, esperemos que, que, que algunos puedan continuar, hasta a lo largo de, de esta comunicación, que, se alarga, cada vez un poco más, el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 12, verso 42, veamos aquí, capítulo 12, verso 42, donde empezar, bueno, verso 41, dice, los hombres de Nínive, en este caso, tenemos que recordar, que un tipo Nínive, es Genibra, o Genibre, se levantará, en el juicio, contra esta generación, y la condenarán, porque ellos, se arrepintieron, a la predicación, de Jonas, y he aquí, más que Jonas, en este lugar, prácticamente, para dar un resumen, de eso, pues, aventaron a, a Jonas, o a, su majestad imperial, a la vientre, de la ballena, para, 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 apaciguar, o, hacer tranquilas, las olas, y las tormentas, que habían, en esos tiempos, en el, en el refuego, que empezó, Italia, en el invadir, injustamente, a Etiopía, y, como Jonas dijo, yo soy la culpa, si me echan, a la vientre, de, de la ballena, se apaciguarán, las, las tormentas, y las aguas, y ciertamente, por un pequeño tiempo, sin embargo, vemos las, consecuencias, de haber hecho eso, y resucita, su majestad imperial, después de, visitar, la tierra, de los muertos, y regresa, a la tierra, de los vivos, en su, entrada, triunfante, a Etiopía, ahora, porque, créanlo, que el mundo, consideró, a su majestad imperial, por muerto, y su reino, algo de, nunca jamás, escuchar, otra vez, de él, sin embargo, el mundo, no se esperó, que iba a resucitar, su majestad imperial, dice su majestad imperial, si los italianos, están orgullosos, en sus armas, contra nosotros, nosotros, tenemos, estamos orgullosos, que nuestra arma, contra ellos, más grande, es Dios, la fe en Dios, así es que su majestad imperial, derrotó, al gigante, sin armamento, sino con la pura fe, en Cristo Jesús, quien lo, guió, y, causó ese amor, en su corazón, a través del cual, él actuó de una manera, que si no lo hubiera tenido, él no piensa que hubiera actuado, de tal manera, en otras palabras, superó, el obstáculo, la circunstancia, y, se demostró ser, aprobado, probado, y aprobado, cierto, y verdadero, ahora, continuando, dice, la reina del austro, es interesante, porque austro, debe decir, no sé qué significa, y sí significa, la reina del sur, pero esto es, y todos saben, una referencia, a la reina, de Seba, de Sheba, se levantará, y vean aquí, Jesús Cristo también la llama, la reina, muy claramente, la reina, Jesús Cristo está declarando que, ella es una reina, con autoridad, según la boca, del hijo del Dios viviente, quien lo está declarando, con toda claridad, no hay por qué dudar, en la palabra de Cristo Jesús, más que a la gente, se le pasan estos detalles, entonces, la reina, dice Jesús Cristo, del austro, se levantará en el juicio, con esta generación, y la condenará, porque vino, de los fines de la tierra, para oír, la sabiduría, de Salomón, y he aquí, más que Salomón, en este lugar, ahora, vino, desde la, los fines de la tierra, los fines de las elevaciones, es decir, de las altas montañas, de Etiopía, descendió, de las alturas, y fue, en búsqueda, de la fama, acerca del conocimiento, del nombre de Jehová, ella hizo todo eso, y crean, lo que tomó mucho tiempo, muchos recursos, mucho dinero, pero lo dio todo, por obtener, lo que recibió, sabiduría, si eres de sabiduría, sabiduría, te va a encontrar, y te va a reclamar, tienes que regresar a ella, ella es sabiduría, y regresó a ella, lo que le correspondía, entonces, vemos que, hizo todo ese esfuerzo, por un hombre, y un hombre también, podemos decir, y nosotros teniendo, la verdad, en la punta de la lengua, no tomamos, ni un segundo, para examinar estas cosas, esa es la condenación, ella hizo todo lo que hizo, y unos teniendo teléfonos, con todos los aparatos, y programas, para investigar las cosas, llamémosnos cristianos o no, o judíos, o católicos, como nos quiéramos llamar, no tenemos, ni el deseo, ni la voluntad, de hacer siquiera, tanto esfuerzo, como para mover unos dedos, y sabemos que lo saben hacer, sabemos que, el, el, enviar textos, y, y, navegar, esos aparatos, es muy fácil, muy fácil, para nosotros, sin embargo, no somos para investigar, las cosas que son, de importancia, y que desafortunado, ella vino desde los fines de la tierra, desde las altas montañas de Etiopía, en búsqueda de, el nombre, de Jehová, y uno no puede ni, ni abrir su, o sea, entrar a su computadora, y hacer un poco de investigación, por cual razón, condenará a esta generación, de incrédulos, y, y lo importante de aquí, es que Jesús Cristo le dice, generación de serpientes, y víboras, nadie, eh, no les daré ninguna señal, más la señal de Jonas, la resucitación, y, la señal de la reina del sur, ahora, para agregar a esto, el santo evangelio, según San Lucas, capítulo, once, verso treinta y uno, y se nos están ocurriendo otras cosas, pero, es mejor que, que, finalicemos, once, evangelio, según San Lucas, capítulo once, verso, ya olvidé, verso treinta y uno, dice, la reina del austro, se levantará en juicio, con los hombres, de esta generación, y los condenará, porque vino de los fines de la tierra, a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón, en este lugar, eh, no nos podemos, eh, contenerte, no nos que agregar, por si algunos, tienen duda, hechos de los apóstoles, capítulo siete, no, capítulo ocho, para hacer la conexión, con el austro, y el sur, y la reina de Seba, en, pero el ángel del señor, habló a Felipe, diciendo, levántate, y ve hacia el mediodía, hacia el sur, hacia el austro, al camino, que desciende, de Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto, entonces, él se levantó, y fue, y aquí, un etíope, único gobernador, de Candeque, reina de los etíopes, el cual, era puesto, sobre todos sus tesoros, y había venido, a adorar, a Jerusalén, bueno, con eso, eh, vamos a finalizar ahí, solamente, queríamos agregar, la relación, y si es necesario, el verso 37, el 30, el verso 37, dice, y Felipe dijo, si crees, de todo corazón, bien puedes, y respondió, respondiendo dijo, creo que Jesucristo, es el hijo del Dios, y mandó para el carro, y descendieron, ambos al agua, Felipe y el único, y Bautizolo, Bautizole, disculpen, bueno, Shalom.